La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien Con el pastor Roberto Rubén Villarreal Acompáñenos El tema de mi plática va a ser Era Nueva ¿Qué es una era? Es un periodo de tiempo Que se empieza al considerar cierto punto Que empezó en ese entonces Al considerar este punto Pero a veces y hablo por mí Y creo no equivocarme entre los demás Que podemos estar pasando por una era histórica Y no más no nos registra Vivimos el día, la y se va Y no se registra En nuestros corazones No es de condenarse Pero es la verdad Por ejemplo su servidor Yo soy de la era cuando el primer presidente católico Fue electo El primer presidente católico Fue electo Y se llamaba John Fitzgerald Kennedy John Fitzgerald Kennedy John El primer presidente católico La iglesia y el pastor Nunca te van a decir Por quien votes Pero salga a votar Y usted quédese contento Si ganó el por quien usted votó Gloria a Dios Y si no ganó Gloria a Dios Pero yo soy de la era Donde uno tenía que pagar Para votar Uno tenía que pagar Para votar Ganaban los cuatro dólares El día El día No la hora El día Y en mi tiempo Cobraban un dólar Para votar ¿Usted cree que si ganamos cuatro Voy a invertir un dólar Para votar? No Se llamaba Poltex Yo soy de la era Cuando usted cumplía 18 años Su hijo, su hija Cumplía 18 años Se tenía que registrar Y si de repentito A la semana Dos semanas O al mes Le decía el gobierno Queremos que te reportes Porque te vamos a mandar Para Vietnam Brincada y saltada Y nosotros No nos dábamos cuenta Lo peligroso Que fue Vietnam Tanto que murieron Tanto latino Tanto negro Más que todos Murieron allá Éramos de esa era Y entonces Es tan tarde Nos habla de una era Que el pueblo pasó Y no entendió Que tan rica Y preciosa Era esa era No es Que me quiero halagar Estoy tomando la historia Estoy tomando la historia En toda la historia De Houston, Texas Y aquí en el estado de Texas En la cuarta ciudad Más grande De esta nación Somos los fundadores De tener estaciones De radio Y de televisión Entre el pueblo cristiano ¿Eh? Muchos ya ¿Qué es? No saben La era En que están viviendo Encontramos En uno de los profetas Dice Llegó la ciega Pasó el verano Y no hemos cosechado Y entonces Cuando llegamos A esta porción Antes de leerla Dios da orden De la pascua Maten un cordero Comanselo Y San Pablo Cuando le escribe A los corintios En el capítulo 10 Usted no vaya ahí Creo que es Primera de Corintios Usted no va ahí Después lo leí Dice que el pueblo Sin darse cuenta Estaba alimentándose De comida espiritual Oh santo Dios Usted no la agarró No la agarró No la agarró El pueblo Se estaba alimentando Estaba allí Aquel cordero Gracias Rodolfo El cabrito Estuvo riquísimo Todavía vivo En el 10-11 Wayford Street ¿Verdad? Pero ese es otro tema ¿Eh? Ellos se comieron Aquel Aquel cordero Asado Con unas hierbitas Verdes Cilantro Pino yo ¿Me entienden? O quelite Como nosotros Los mexicanos ¿Verdad? No estos millonarios No saben que es comer Quelite ¿Me entienden? Pero volviendo 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 La pobreza Volviendo Volviendo Cebolla del monte No, no Estos millonarios No saben eso Pero volviendo Ellos no se dieron cuenta Pero cuando se comieron Aquel Aquel Corderito Que no se daban cuenta Que estaban entrando En una Nueva era ¿Eh? Mire el resultado De aquel Alimento espiritual En el cordero ¿Listos? 36 Para que sepan De que está hablando Salmo 105 36 Y dio de muerte A todos los primogénitos De la tierra Las primicias De toda su fuerza 37 La comida espiritual Lo sacó Con plata Y oro Y dígame por favor Y no hubo En sus tribus Enfermos Comida espiritual ¿Qué está comiendo Usted En este momento? Está comiendo Comida espiritual Está comiendo No voz de hombre Sino de la sagrada Palabra El cielo El cielo pasa La tierra pasa Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Por eso En otra ocasión Hablo Dios Dijo Mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni mis caminos Son Vuestros caminos Y entonces Si comenzamos A entender De la era espiritual De la era esta En que estamos Ahora Vamos a apreciarla Llegamos Al libro De éxodo 15 El segundo libro De la biblia Éxodo 15 Uno de estos días Venían unas maquinotas Por la carretera Ellas venían Y yo me las tope Y aquellas máquinas Eran piscadoras De algodón Piscando Seis a ocho surcos Al mismo tiempo De seis a ocho surcos Al mismo tiempo Recuerdo Cuando yo vi De la primer máquina Piscadora De algodón Andamos en la labor Piscando Ya para las seis De la mañana Y de repente Era un jovencito Algunos diez A doce años Y que voy viendo Una máquina Que se va acercando En otra labor Ahí Y entonces Comenzó a piscar El algodón ¿Saben qué hizo Tu pastor? La maldije Le recordé De toda su familia Sí ¿No ves que me iba A quitar el trabajo? Sí señor Me iba a quitar el trabajo A mí Y a mi familia Y a los que andábamos Allí andábamos Un club como de cincuenta Familias ahí Piscando Y llegó este monstruo A quitarle el trabajo Ahora le ando buscando Para prenderme una velita ¿Me entiendes? Gracias Yo no me daba cuenta Que estábamos entrando En una hora Me iba a quitarle el trabajo Iba a buscarle Por otro lado ¿Eh? Entonces Entienda usted Que cada vez Que se acerca Aquí Está comiendo Esa comida espiritual No Hubo Enfermo En sus tribus Y si Dios No hace acepción De personas Aleluya Recibimos la sanidad De la mamá Ahora Lo que vamos a leer Ya comieron el cordero Pero la mayoría De ustedes sabe Que salieron ahí Y van caminando Y de repente Se encuentran Con el mar rojo El mar rojo Y el mar rojo Pues no podían Darle para adelante Para los dos lados Uno dicen Que había montaña Otro lado Había desierto Y detrás de ellos Venía farabón Pero en su misericordia El Dios Que es el mismo ayer Y hoy Y por los siglos Que está aquí En esta tarde Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Él abrió el mar Y dice el mismo capítulo De 1 Corintios 10 No vaya ahí Y cuando lo abrió Todos fueron bautizados Allá fue La sangre del cordero Salvación Y ahora proceden Al bautismo Todos fueron bautizados Y recuerde que cuando Se bautiza una persona Se toma el hombre En el mundo del espíritu El hombre viejo Lo sepultas allí Bautizado en la sangre Y cuando sale Sale una nueva criatura Todo fue Y esa nueva criatura Entra a una nueva era Un periodo De tiempo Donde se empieza Un punto Y cuando usted vino Al Señor Ahí comenzó Esa era Y en esta vida Entre medio De la cuna Y la muerte De la salvación Porque la muerte Llega Ayer estuve En el funeral De un gran hombre Latino Predicador Que ya lo llamó Dios La presencia Dios bendiga A la familia Castillo Fuera de aquí Lejos de aquí No lo conocieron Usted Y a donde voy Con todo esto Vienen momentos Amargos Amargos Mi Cristo Cuando dejó Su momento Ojo Si es posible Que pase de mí Esta copa Sabía que era Una copa Varga Y entonces Aquellos felices El enemigo Destruido Salen del bautismo Llegan al otro lado Y de repente No hay agua dulce ¿Listos? 23 Llegaron a Mara Y no pudieron Beber las aguas De Mara Y dice claramente Porque eran amargas En la vida Hay momentos Amargos Y cuando nos llega La amargura 100% Hacemos lo que sigue 25 Entonces El pueblo Murmuró Contra Moisés Y dijo Que hemos de beber Y hay a veces Cuando nos viene Eso Comenzamos A murmurar Y comenzamos A buscar A alguien Para echarle la culpa Ahora que murió Este gran pelotero Jugador Muy joven Oramos por él Le hicieron La entrevista A una señora Y dijo ¿Dónde estaba Dios En este asunto? Culpando a Dios Sintimos por el joven No queremos Que eso pase Pero ¿Cómo culpar a Dios? Es el ignorar Y así estamos nosotros Y causa de aquel Y que el otro Y que el otro Y ahí estamos murmurando En el ver De entender Que en la nueva hora Era Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Seas De todas Seas De todas Seas Lo librará Jehová Habrá un Gloria a Dios Habrá un Gloria a Dios Habrá un Gloria a Dios Y entonces Dice ahí La Biblia Que Dios Muestra Un árbol A Moisés Le dijo Mira ahí está Un árbol Ese árbol Es un Tipo Una Una señal De algo Que vendría Más Delante Y Gálatas Dice que Cristo Fue crucificado En un árbol Es una cruz Es un árbol Y entonces A todos Los que hemos Venido Así como Poco amargados Poco Degustados Dios Nos muestra El árbol Venir A mí Todos Los que estéis Trabajados Y cargados Y os haré Descansar Hoy es nochebuena Estoy comiendo La comida espiritual Me dice Oh No hubo Enferma En sus tribos Veinticinco Y Moisés Clamó A Jehová Y Jehová Le mostró Un árbol Y lo echó En las aguas Y dice ahí Claramente Y las aguas Se endulzan Eran las mismas Aguas Eran las mismas Aguas Usted es la misma Persona Yo soy la misma Persona Pero cuando le ponemos La cruz de Cristo Cuando le ponemos La cruz del Señor Cuando le ponemos La cruz Ahí hay dulzura Aleluya Hay dulzura Hay dulzura Hay dulzura Hay dulzura Si Señor Y cuando usted Se encuentre Alguien amargado Se llame Como se llame Ministro O un borracho Y está hablando Así todo amargado Dile lo que necesitas Es el El árbol De Dios La cruz De Dios Aleluya Porque de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Nuestras Oye Nuestros problemas Nuestras amarguras Las sepultamos En esta tarde Las sepultamos Señor Y a esos Que comenzaban Una nueva era Como usted Y como yo Que comieron El alimento Espiritual Que fueron Y vieron El árbol Aparece el Dios Que no cambia Oh bendito Se este Dios El Dios Que no cambia Tomamos tiempo Para En memoria De mi hermano Simón Pérez El último fundador De la nación De Israel Pero muchos Siglos Antes Ya Dios Le había dicho A mi padre Abraham Haré de ti Una gran nación Oh cuantos Dicen gloria A Dios Siempre Hablo Papá De una nación Y entonces Habla Dios Nuestro Padre Dios Habla Padre El más Alto Dios Habla Y le dice A esos Que entran En esa nueva era Que entró Usted Cuando Vio el alimento Espiritual Cuando usted Se bautizó Y comenzó A descubrir Que había Dulzura Que había Dulzura Dice ahí El 26 Y dijo Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tú Dio Y si eres Lo recto Delante De sus ojos Dieres oído A sus mandamientos Guardares Todos Sus estatutos Y dice Y dice Claramente Ninguna 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 Enfermedad De las que envía A los egiptos Te enviaré A ti Porque yo No fui Y no seré Yo soy Jehová Tu sanador Cuando Oye Una nueva La gente Entró En una Nueva Era Ellos Cuando salieron De allá Y cruzan El mar Ellos no se habían Dado cuenta No es como ahora Que lo ponen En Facebook Y todo Con tiempo Se dieron cuenta Oye Se le encuentra Alguien por ahí Y dice Vamos a Números 21 Vamos Es el cuarto libro Números 21 Le platicó Uno al otro ¿Te acuerdas A aquella señora Que estaba ahí Muy caída Y todo Si hombre La vida La vida Ya anda Sacando agua Y le dijo Ya señor Pues no Usted se ve muy bien Fíjate que Desde que salimos De Egipto Como que estoy Muy bien No se había Dado cuenta Del alimento Espiritual Otro enfermo Le platicó Y se llevó Mucho tiempo Para Recobrar Toda esta Información Y llegar Al salmo 105 Para decir Esa gran verdad Y no hubo Enferno En sus Tribos Un cambio Y ahora Las aguas Entiende Que esa Amargura Ese Pesar Esa Angustia Esa pena Que tú Y yo Podemos Traer Yo no sé Cuántos De aquí Sufren De agruras No sé No levanté La mano Pero Pero a lo menos Saben que es Una agrura Sí Mucho chile colorado En el menudo ¿Me entiendes? Pero como quiera Estaba sabroso Y hermanos Uno traga saliva Y traga saliva Y traga saliva Y ahí está La agrura Pero parece que son Estillas Así que se están Clavando ¿Me entiendes? Pero hay unas pastitas Hay que venden Palabra del Tom's Y otras Que hay así Otras muy Y al rato Hasta se te olvida La agrura ¿Dónde habrá Más menudo? Por ahí Pero si no Aplicaste La pastita Ahí está la agrura Toda la noche ¿Para qué le echaba Tanto tabasco Eso sí Ahí está Una pastita Será diferente Cuanto más El árbol Cuanto más Mi Cristo Yo Yo sé que los críticos Dicen cosas así Aquí nos vale hermanos La opinión Fuera de la palabra De Dios No tiene No tiene ningún valor Para nosotros La opinión Fuera de Dios No tiene ningún valor Para nosotros Porque yo ya Leí Que la palabra De la cruz Es locura Para los que se pierden Pero a los que se salvan Es poder de Dios Sanidad de Dios Perdón de Dios Vida de Dios El pueblo Ya Dios Les había dicho Yo soy tu sanador Pero hay a veces Que los problemas Vienen porque Nos portamos mal Traes un ardor En el estómago Y le sigues echando Chile Y chile Y chile colorado Y eso Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Ya te dijo el doctor Que no comas esas cosas Se te olvida Ya la carne Échale bastante Piñenda Ya hay viejito Me muero Y aquí el mal Hermano Es Esta El hablar Los que vinimos temprano Les dije Que este libro dice Y esto va para todos Seremos juzgados Por toda palabra Que dice Sea buena O sea mala Y por eso Me molesta Cuando El señor Ese Trump Dice algo Y ya hay los Guardaespaldas De él No No quiso decir eso Oye Eso fue lo que dijo Y este pueblo No habló mucho Dice Después partieron Del monte Camino al mar rojo Para rodear La tierra Y se desanimó El pueblo Por el camino Alguien por ahí Comenzó a hablar Versículo 5 Y dice Y habló el pueblo Contra Dios Y contra Moisés No hablaron a favor Hablaron en contra Ya les había sanado Ya les había dado aguas dulces Ya les había dado pan del cielo Pero el pueblo Hablar mal No anda hablando mal Versículo 6 Y Jehová envió Entre el pueblo Serpiente Ardientes Que mordían al pueblo Y murieron Y murieron ¿Cuánto? Superlativo Usando mucho Pueblo De Israel No más Por hablar Ay fíjate Que yo no quise Decir eso No más Por hablar Tenemos Que tener Ese cuidado En no caer En la trampa Que han caído Otros Cada en cuando Alguien me dice ¿Qué opina de esto? De este ministro Yo no más Digo Son buenas gentes Porque yo no sé Toda la historia Y aún sabiendo Toda la historia Yo no sabría Qué decir Usted no estaba ahí Yo no estoy ahí No voy a repetir Usted no es perico Digan conmigo Yo no soy perico Eso Ni yo soy perico Está repitiendo Lo otro Pues hijo ¿Qué le pasó A esa gente Hermano? Murió Y alguien puede decir Yo no me he muerto También muerto Espiritualmente Y mi cuenta Se ha dado Estás enfermo O enferma Y cree Que es nomás El tiempo No No es el tiempo Pero nuevamente El Padre De Misericordia Envía un remedio Siempre apuntando A esta hora En la cual Estamos viviendo Allá fue un cordero Después fue un árbol Y aquí nos dice El versículo Ocho Y Jehová Dijo a Moisés Hazte una serpiente Ardiente Y ponla Sobre una Hasta Cualquiera Que fuere Mordido Y se lleva Nomás algo No tiene que Atocarla No tiene que Olfatarla La mirare A ella Vivirá Porque la serpiente Pastor Que vieran Que estaba Muerta Y a la muerte La serpiente Estaba derrotada Yo no sé Pero dicen Que las avispas Nomás pueden Picar una vez Si Es cierto Los que saben Ya me dijeron Aquí que si Solo La avispa De la muerte De la maldición Le picó A mi Cristo Y andan Detrás de ti Ay la avispa La avispa La avispa La avispa No te puede hacer nada Cuantos dicen Gloria a Dios Porque la avispa De la maldición La avispa De la muerte La avispa De las enfermedades Todo Se va Mirar Cumplió Dios Su palabra Yo soy Tu sanador Dice que sanó El pueblo Pero tenía Que mirar Llegamos a Mateo 8 Y nos ponemos De pie Mateo 8 Nos ponemos De pie Y cuando Llegamos Hablando De esta serpiente Viene Dios En persona Y le recuerda Al pueblo ¿Se acuerdan Cuando Moisés Levantó La serpiente En el desierto? Oh si ¿Qué pasó? Oh El pueblo Vivió Le dijo Así como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado ¿A qué era? Estamos en esa era Donde el gran sanador Nuestro Dios Y nuestro Padre Hay sanidad Sea amargura Sea dolencia Sea de espíritu Sea hay sanidad Aleluya Pero nos dice Tienes que mirar A la cruz Del Calvario Porque ahí Fuimos redimidos De toda maldición Cristo nos redimió De toda maldición Y redimir Quisiera ser rescatado Ser rescatado Cuando llegamos aquí El mismo Espíritu Santo Se extiende Para atrás De allá Donde venimos Aquella Era nueva Aquel periodo Donde se arrancó Y nos dice El versículo 17 Sería bueno Leer el 16 16 Cuando llegó la noche Trajeron a él Muchos endemoniados Con la palabra Echó fuera A los demonios Y que más pasó A cuantos sanó A todos los enfermos 17 Porque lo sanó A todos los enfermos Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo Tomó Nuestras enfermedades Y se Se Llevó Todas Nuestras dolencias Ahorita andan Los ángeles De Jehová Recogiendo Todas las dolencias Este hombre Todavía vive Un conocido Mío Yo lo vi Cuando lo agarró Fue la artritis Horrible Y así No hacía nada Joder Mucho más joven Que yo Era predicador Aquí Estuvo predicando Ahí en En Green's Bible Ahí en la Market Y la Federal Por ahí Pero decía Cuando Cuando Se sufría A predicar En poco tiempo No sentía Ningún dolor Estamos en el hospital Dice ahí Y se llevó Nuestra Nuestra Dolencia Diga conmigo No siento Ningún dolor Dígalo En el nombre De Cristo No siento Ningún dolor Una vez más En el nombre De Cristo No siento Ningún dolor Santo Dios Padre Yo entrego Esta palabra La di al alcance Que está en mí Pero la deposito En el Espíritu Santo Para que el mismo Haga la obra En cada corazón Y que entendamos Que el alimento Espiritual Tiene poder Sanando Espíritu Alma y cuerpo Y gracias Señor Que tu pueblo Y yo Te llevaste Todas nuestras Enfermedades Y todas Nuestras dolencias En el nombre De Cristo Reprendimos Todo malestar Todo demonio De enfermedad Todo espíritu De mentira En el nombre Y la sangre Del Cordero Y la gloria Es para el que Lo hace todo In Jesus name Amén 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 La Iglesia del Pueblo Presentó Su programa De televisión Con el pastor Roberto Rubén Villarreal Si este programa Ha sido de bendición Para su vida Escríbanos Queremos saber de usted 1600 Pasadena Boulevard En Pasadena Texas 77502 Para informes 713-920-1840 Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org En Pasadena La Iglesia del Pueblo